Bienvenidos, artistas de EntreCasa. Aquí estamos hoy visitando a Marcos López. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, hoy un día se me está yendo la depresión un poco, pienso que es porque la temperatura influye también, esta cosa más primaveral. Sí, sí, sí. Yo tengo, hoy me levanté de mejor ánimo. Yo tengo una casa muy grande, entonces no se puede calentar todo porque sería carísimo. Claro. Entonces tengo unas partes, donde estoy ahora, por ejemplo, y abrí la puerta, estamos como en primavera. Digamos, en el parámetro cuarentena estoy bien. Claro, de la escala de ánimos cuarentenales es como... La escala de ánimos cuarentenales es, imagínate, no leí, por ejemplo, ninguna noticia todavía. Eso colabora. Eso decía García, vos sabés que yo, cuando estudié cine en la Escuela de Cuba, hace los años ochentas, fines de los ochentas, y García Márquez fue maestro mío, y él siempre, viste, era como un rock star. Entonces él decía que para escribir se bañaba como media hora para mañana, y luego escribía unas tres, cuatro horas novelas sin leer los periódicos antes, para no cargarse de todas las cosas horribles de noticias. Sí. Hoy, yo me desperté y me puse a ordenar las cosas para mostrarte la entrevista y qué sé yo, entonces... Estoy como en una especie de isla... Fantástico. El estado ideal para esto, para charlar sin angustiarse por el presente. Bueno, sí, también tratar de... Yo soy... Cada vez me dan más brotes místicos, viste, pero cada vez me dan más brotes místicos, religiosos, reales, viste, tipo de... De antes de comer, decir, agradezco a Dios y a los dioses y la Virgen. Mirá, vino el gato Iván, que... A ver, lo escucho, lo escuchamos, que está queriendo participar. Sí, pero nunca... Ah, yo tenía uno igual, igual tenía uno cuando era chico. Tenemos un trato distante. Tenemos un trato distante, pero se ve que vino. Bueno. Ah, entonces cada vez me da más la cosa de agradezco a Dios y la Virgen y todos los dioses multireligiosos, la comida, que tengo comida, que tengo salud, viste... ¿Será que ya me estoy poniendo grande? Y también a mí me gusta como una cosa barroca de... Me gusta el barroco. Claro, sí, sí, sí. Pero... También, digo, me acabo de tomar mi café salvadoreño molido en granos, que me lo vende barato mi cafetero de acá, de Bolívar. A veces me lo regala porque yo lo promociono en Instagram. ¡Qué bien! A veces me regala el café y me cuenta toda la historia del café molido que se trae de Salvador. Entonces, yo hago como que le voy a pagar. Y él dice, no, Marco, por favor. Y le digo, si no me cobras, no vengo más. Por favor, cóbramelo. Y hacemos toda una teatralización. Claro. Entonces, me acabo de tomar mi café con un pan... Como este barrio donde vivo se está poniendo cheto, muy de moda. Un poco, ¿no? Caseros y Perú, por ahí. Cerca del parque les ama. Hermoso ese barrio, sí, sí. Viven muchos artistas por ahí. Viven muchos artistas. Con algunos me saludo, con algunos no, pero no voy a dar... Quiero saber todo. De eso no vamos a hablar. Bueno. Vamos a hacer hacia la luz. Bien. Yo, para homenajearte, colgué en mi fondo, siempre tengo una pintura de Anaís Roitman, que es una cordobesa. Y hoy colgué mi Marcos López, que es un regalo que nos hizo Fundación Proa a los periodistas en el año 2005. A verlo... A ver si me puedo acercar. Mirá, claro. Pero... Sí, 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 sí. Muchos periodistas tenemos esto en nuestra casa y te valoramos. Qué linda. Eso fue una excelente idea de Adriana, que fue antes de que... Nunca más. Fue hermoso, hermoso. A ver si la encuentro. Es un tesoro en mi casa tu obra. Mira, eso fue antes que hagan la nueva Fundación Proa. Mirá. Y en esa época... Adriana me dijo que haga algo, lo que quiera, y me llevé una pelopincho y la pintamos con esmalte sintético. Todo lo que... Todo lo que... O sea, no hay Photoshop. Todo lo que se ve... Es. Pintamos con esmalte sintético. Y todo... Estos son algunos amigos, Pedro Segni, actores, que son del Club 69. El famoso Club 69. Este era un taxista, César, amigo mío, que yo siempre lo usaba de actor. Genio. Era la época que hacía buenas... Después me parece que me cansé del pop latino, ¿no? Es puro pop. Es pop latino puro. Sí, linda foto esa. Sí. Sí. Quiere participar el gato. Es que no se... Comida tiene. No, no. Las puertas están abiertas. Lo quise alzar y no quiso. No sé qué quiere. Quiere estar. Dejémoslo estar. Dejémoslo ser, entonces. No hay problema. Ignorémoslo. Ignorémoslo. ¿Cómo anda tu perra? La que yo una vez maltraté en una nota. Vos sabés que... Oh, mi pobrecita se murió de vieja hace un año. No, pobrecita. Muy triste. Este... No tenés perro nuevo. No, no, no. La muerte... Ayer murió una amiga muy querida también, Silvina, a la que le mando toda mi luz amorosa. Sí. Y creo que... Y creo que... Viste que yo empecé hablando de... De agradecer. De agradecer y valorar que uno... Viste, estoy sano, estoy haciendo mi pingüinito... Estás haciendo unas cosas hermosas. Muy lindos. Entonces, más reconozco... Hago mi pingüinito y no te quejes, viejo. O sea... Estás bien. Está muy lindo lo que estás haciendo de esto, ¿no? Tener una obra tuya es una cosa que te cambia la casa, ¿no? Y esto que vos estás haciendo de... A través de Instagram, de... Ofrecer obras que son mucho más accesibles para el común de los seguidores tuyos, de tus fans, que tenés tantos, ¿no? Esta posibilidad de llevarte un libro con la tapa pintada, que obviamente ese libro va a ir a un marco. No sé qué va a hacer la gente con los libros, pero me gusta... A mí hace muchos años que siempre me gustó la idea del souvenir, la artesanía popular... Y por un lado estar saludando a la curadora del MoMA y a la curadora de la... No sé si me saludan tampoco, ¿no? Capaz que paso por al lado de la curadora del MoMA y ni me saluda. Pero por ahí sí, por supuesto que sí. Pero también, digamos, al mismo tiempo que... De pensar las grandes ligas del arte latinoamericano, yo creo que juego en primera... Estoy entre primera vez y primera C. También me gusta la idea de decir, mi obra también es un souvenir que lo vendo, un pingüinito souvenir que lo vendo por nueve mil pesos en Instagram. Claro. Y... Tiene la característica... No se sabe si es artesanía, arte, souvenir... Pero vos le das ese lugar, porque si vos esto lo ponés en una vitrina en Rolf con tu obra alrededor, lo podés vender a mucho más, ¿no? Pero hay una decisión de decir... Qué cosa horrible... Qué cosa horrible hablar de plata. No, es feo, pero es lindo hablar de que las cosas se vuelvan accesibles. A mí me encanta... Sí, es raro toda la cuestión del mercado, es raro, muy raro. Yo lo vivo como un conflicto permanente. Por ejemplo, hace muchos años hice un equeco como de tres metros, ¿no? Y hace dos años hice una canoa gigante con un muerto adentro para una muestra en Santa Fe, que está inspirado en Horacio Quiroga, un cuento maravilloso de Horacio Quiroga que es... Que se llama... Un tipo que lo pica una víbora en el Alto Paraná y entonces el pescador empieza a alucinar acostado en la canoa. Inspirado en eso hice una gran canoa con el muerto adentro. Entonces, ahora estoy alquilando un depósito para guardar todas esas cosas y le digo a la gente de mi equipo, mirá, tiremos todo a la mierda. Porque... A lo mejor dentro de diez años viene el MoMA y dice, ¿dónde está el equeco de Marcos López? Mirá, lo tiraron. O la instalación esa del CSK, que era una vid, era un mundo entero, ahí necesitas un PH para guardar. Las camas de Cuitca las tiré. No. Que no se entere Cuitca. Yo hice unos colchones de Cuitca... Maravillosos, pero eran colchones de lana, pesados. Sí, pero entonces... ¿Dónde guardamos los colchones? Había 500 colchones tapados de piel. Un momento... Aparte me gusta el desapego y si algún día alguien le interesa dirá, bueno, no existen más los colchones, los tiró. Se vuelven a hacer. Los avejentamos... Como el carrito cartonero de Maresca, que cuando hicieron la muestra alguien lo reconstruyó, digamos. O el huevo de Peralta Ramos, se volvió a hacer. Por ejemplo, este barbijo, este barbijo que hice los primeros días de cuarentena... Lo hice como un barbijo... Un poco precario, un poco... Con distanciamiento social. Para el distanciamiento social. Perfecto. Que lleva esto para respirar. ¿No? Bien. Entonces, cumple la función del distanciamiento social y también el respirador. Ah, muy bueno. Muy completo. Y toda la... También hay la cuestión del atado con alambre, ¿no? Que es el... Te voy a poner un espejo... Por favor. Que es una cosa que... Esta cámara. ¿Ves? Ahí vemos la cámara atada con alambre y el... Que yo lo estoy tratando mucho con la psicóloga. ¿Por qué no cuido mis cosas? ¿Por qué no cuido mis cosas? ¿Por qué no cuido los pinceles? Me daba una envidia mayúscula ayer que vi el estudio de Sebastián Gordín. Digo, ¿cómo tiene todo tan ordenado este tipo? Y él dice que no, que no ordenó, ¿eh? Él dice que no ordenó para la nota, que estaba así. Me sentí absolutamente como una especie de complejo de inferioridad. Si llegás a ver el de Sergio Rogerone, que fue una de las primeras de estas entrevistas, te da algo. Porque ahí ya es como un nivel de belleza, orden, las espátulas brillan. Están como pulidas. No lo veas. Yo, por ejemplo, supuestamente pierdo mucho tiempo buscando algo. Porque mi archivo de negativos, mis pinturas, mis dibujos, mis libros, nada está ordenado. Pero mientras estoy buscando algo, se me ocurre otra cosa. Ya está. Ya está. Entonces ya voy por otro lado. ¿Será que podrá...? Ayer hablé con la psicóloga por WhatsApp y le dije, estoy harto del desorden. Pienso que fue después de ver el estudio de Gordín. Te hizo mal. Doctora, estoy harto del desorden. O sea, si te compras 12, 24 lápices Faber carísimos, acuarelables y a los tres meses no los encontrás, algo no funciona. No funciona un temito del orden. Pero bueno, en esa creatividad, en ese desorden surge la creatividad y aparecen estas soluciones que parecen precarias, pero a veces no lo son, ¿no? El poder solucionar las cosas, el poder crear con lo que hay. Lo precario tiene que ver con un gesto poético también. Claro. Primero, fijate lo que empezamos a hablar, la precariedad de la existencia. Yo, por ejemplo, siempre, a veces a la gente de mi equipo le digo, mira, el pato ese que hicimos, hicimos un pato una vez el Instituto de Cine me encargó ponerle un pato al lobo de Mar del Plata. Entonces, a mí se me ocurre, digo, yo quiero un pato que parezca de Chef Kulz, que parezca hecho por Chef Kulz. Cuando nos dicen el presupuesto, alcanzó para ser un pato que era una berretada. Si te parabas a 10 centímetros del pato se veía todo, todo... Kulz del tercer mundo. Entonces, para mí, digamos, en ese hay un gesto, una poética de identidad local que es, quiero que parezca, quiero ser como Chef Kulz, pero no me da el cuero. También tiene que ver con civilización y barbarie, en un punto, todavía no lo tengo muy elaborado, el concepto norte-sur, civilización, barbarie, centro-periferia... La canción de Ignacio Copani como signo de identidad nacional. Algo de eso hay, sí, Ignacio Copani, sí. A mí me gusta, ¿sabés la canción que me gusta que la voy a intentar recitar de memoria? Y si la encuentro, si la encuentro, la publiqué una vez para hablar de lo que es la idea de ser nacional, que es algo que siempre me interesó. Lo local, ¿viste? Lo local. Los ejes de mi carreta. Ay, qué hermosa. Nunca los voy a arreglar. La encontré, la encontré. Hermosa, hermosa, hermosa. Si me permitís, lo voy a leer. Podemos ponerle, podemos poner mañanas cultas a la entrevista. Bien. O mediodías cultos, y si vos me permitís, yo leo el... Será un placer. Es un texto del año 2000, Milonga Pampeano. Lo leo. Dice Don Atahualpa en una de sus más célebres estrofas. ¿Por qué no engraso los ejes? Me dicen abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los voy a engrasar? Al tipo le gusta que suenen los ejes. Está muy claro, A más B igual C. Le gusta que suenen. El carrero toma una decisión que sobrepasa el hecho estético y se convierte en un modo de vida. Transita por la vida en un ejercicio concreto de meditación dinámica. Practica la alta sabiduría de la impermanencia y le importa poco casi todo. Cada tanto, para que no se den cuenta en lo que anda, saluda con un gesto a los que pasan. Se hace el tonto. Sobre la base sonora de las pisadas de los bueyes, el chirriar periódico de los ejes le ayuda a mantener el ritmo de su mantra y a no olvidarse de que el tiempo pasa. El sol se filtra entre los árboles y corta el paisaje a chijetazos. El monte vive, late. Cada mosquito, iguana, chajá, naranjo en flor asume calmo su función y vibra con el resto en armonía. El carrero podría ir a la estación de YPF del pueblo y decirle, Deme un kilo de grasa y engrasa los ejes, pero no tiene ganas. Claro. Ese chirrido le recuerda que está vivo y rodando. Y los otros, lo que sería la gilada, ¿viste lo que se dice esa cosa? No entienden. Le dice, es un abandonado. A mi mi madre y mi padre me enseñaron a no ser abandonado. Una cosa, ¿viste? Cuidado. Cuidar el aspecto personal. Digamos un... Pero... Fijate que no nos podemos ir del alambre. Sí, 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 sí. Acá tengo... Mirá, fíjate, la tapa... Esta es una cosa que hice... ¡Ay, qué hermoso eso! Lo vi, sí. Que rediseñé la tapa de Orsay con brillantina, un retrato que le hice a Fernando Noy. Entonces todo esto también tiene esa cosa de precario, la brillantina pegada con la gotita. Divino. Entonces se me está la cuarentena, lo hago para no volverme loco, digamos, también. Objeto único de colección. Revista con la tapa de Orsay pegada con brillantina. O el libro El Jugador también tenés intervenido. Sí, hice El Jugador que le cambié... Le cambié el nombre El Jugador por Ay Patria Mía. Me gusta. ¡Uy! Le está rompiendo la pelota. Y también es una cosa, viste, de... El mismo jugador le clava un cuchillo a la pelota, a su propia pelota, que es como no cuidar sus... Un abandonado. Su patria, viste, no cuidar sus lápices. Un abandonado, un abandonado. Un abandonado. Y hay Patria Mía la frase que dijo Belgrano al morir. Y estoy mucho con los facones también, haciendo... Este es un libro de textos que editó Interzona. Sí, ¡ay, qué linda la tapa! Me acuerdo, la tapa es lisa, la tapa es lisa originalmente. Claro, la tapa es lisa, era lisa, se llamaba Verdad Consecuencia, pero ahora se la cambié por Mi Otro Yo. Bien. Y la pinté y es como, este sería yo con mi propio fantasma que me viene a atacar. Entonces, hice toda una colección de libros. Creo que voy a hacer un remate por Instagram. Excelente. Que son todos cuchilleros. Estuve leyendo... Yo no soy muy lector, leo poco, pero estuve leyendo Radiografía de la Pampa. Mirá, un texto de Martínez Estrada. Martínez Estrada, que habla de la relación íntima del gaucho con el facón. Sí. Y lo europeo es el sable, el florete, el sable. Dice que el facón es autodidacta. El facón es un objeto erótico también. El gaucho lo lleva en sesión. Y también a mí, se me ocurrió compararlo con, volvemos a la civilización y barbarie. Una cosa es el duelo, el duelo de sable y florete. Y otra es, me miraste mal en un bar, me tomé tres ginebras, me miraste mal, saco el facón y te lo entierro. Brutamente. Sin ninguna lírica. Es otra lírica, perdón. Me conecté con el... Es decir, hay un modo, podemos... Esto lo puedo usar para... Ahora tengo que dar un curso que se va a llamar el proceso creativo. Te vi que lo anunciabas con un facón en la mano. De dónde me... Puede ser que me críe en el campo, ¿no? Esa cosa... Me gustan mucho los cuchillos y los facones. Creo que a Borges también hablaba mucho de lo... Y al mismo tiempo, yo... A mí los gauchos, como yo era un niño muy sensible, era un niño muy sensible y me crié entre gauchos, gauchos que había que demostrar la hombría con chistes, chistes machistas y horribles. Tengo una... Por ejemplo, los gauchos dicen, al caballo hay que subir por la izquierda. Al caballo podés subir por la izquierda o por la derecha, o por donde se te dé la gana, porque si vos lo acaricias al caballo, te amigás con el caballo... No es que es un reglamento que... Hay mucha sabiduría gauchesca... Que no. Falsa. Mirá. Mirá, acá hice otro... Fijate, esta es otra... Hablando de gauchos. Ah, mirá que... Esto estoy haciendo también... Están interviniendo fotos. Estas fotos pueden... Ahora hay una galería de Europa que me invitó a poner... Es en Paris Photos. Pero estos gauchitos así pintaditos pueden terminar en Instagram por 200 pesos o pueden terminar en la Portrait Gallery de Londres. El gauchito con la china es una foto pintada. Viste, el gato está... Iván está... Él quiere estar, quiere estar, no importa. No, me sale... Le gusta. Me encantaría... Me encantaría... Mostrarlo. Pero se va a escapar. No, me salió, me salió... Fijate... Me salió esa cosa de... Como... Justo había puesto que iba a tratar de practicar la modestia en la charla. No, pero no está muy bien. La falsa modestia es aburrida. Es verdad lo que decís. Sí, sí, pero... Enseguida... 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 Enseguida me sale la cosa de demostrar... Soy el más canchero del barrio. ¿Viste? No, bueno... Está bien... No, no... Mira... Este es otro que acabo... Este es otro que hice... Que me... Que había escrito... Que... Cambiándole los títulos a los libros. Primero hice esta... Esta obra que es una foto antigua. Yo... Yo compro... A unos cartoneros... Amigos... Que ya me traen... Fotos... Antiguas... Y tengo unos amigos del mercado de San Telmo... Entonces... Me conmovió ese niño... Esa carita triste que tiene... Esa carita triste... Entonces le dibujé esa serpiente... Y... Esa carita... Y escribí un texto de Instagram que se llama El miedo... Que yo... Que yo... Digo... Uso Instagram... Viste... Que el miedo y la incertidumbre de la cuarentena se me van limpiando... Me pongo a limpiar el baño... Ah... Que genial... Con... Limpias... Limpio, limpio... Y... Y... Es como... Se me va la angustia... El miedo... Entonces... Lo escribí a mano... En el libro... Guau... Entonces... Lo voy a vender por Instagram... Un gran pieza única... El libro se llamaba... Verdad... Consecuencia... Pero ahora se llama El miedo... Y tiene este texto... Original y exclusivo... Sí... Texto que... Yo escribo... Yo escribo... Con un dedo en el teléfono... ¿No? Escribo... Con un dedo en Instagram... Y... Estoy... Me estoy adaptando... Viste que en Instagram... Hay una cantidad de palabras... Que te las... Que no te deja más... Sí... Y seguís por los comentarios... No... No... Cuando... El formato... La longitud de los textos... Los adapto... A la cantidad de caracteres... Ajá... Que te deja Instagram publicar... Muy bien... Hay una cantidad de caracteres... Que... Entonces... Sí... Entonces... Me concentro... Y trato de escribir... En ese... En ese... Y lo publico... Sin corregir... Y después... Voy corrigiendo... Vas editando... Y alguna vez... Alguna vez... Me gustaría... Pero... Y alguna vez... Me gustaría... Publicarlo... En... En... En papel... Viste... La cosa del papel... Que es... Que tiene... Lo... 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 Lo escribí a mano... En el libro... Me encanta... Y que pasa... Cuando... Cuando... Se vende... Una de estas cosas... Que... Que te sucede... Otro de tus postreos... Decía eso... Que te encanta... Se vende un pingüinito, no vamos a decir el precio, yo lo mando por correo argentino, me voy con el correo argentino con guantes de látex, tres, me voy a... Hola, 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 ahí se fue la voz, ahí volvió, ahí volvió, que te ibas al correo, me decías... Sí, por ejemplo, este es un pingüino inspirado en David Cogney, que atrás tenés tu Cogney, atrás tenés la pintura. Sí, atrás tengo dos Cogney, este que lo pinté arriba de una pintura de mueblería, no sé si se ve... Le falta la cabeza, ahí lo vemos bien. Ah, mirá, claro, claro. O sea, este se vendió por 90 millones de dólares ahora. Sí, sí, récord. Mi pintura favorita del... Bueno, Bacon y Cogney, mis pintores favoritos, ¿no? Sí. Y ese, entonces yo lo pinté sobre una pintura comprada en el Ejército de Salvación, o sea, como un Layers. Claro. Y también tengo el pingüino Hockney. Que es maravilloso. Exacto. Entonces, yo creo que todo esto de la cuarentena me pone como en una obligación, ¿viste? También, no, que lo más fuerte es lo doméstico, o sea, limpiar la casa, todo, cosas que yo no hacía. O sea, como acá venía una señora a limpiar dos veces por semana, que ahora no viene, y a ordenar. Entonces, como un soldado... ¿Limpiás? Y sí, limpio y hago... Entonces me... El arte como labor-terapia, eso es verdad, ¿viste? Es verdad. Limpiar también, porque uno cuando limpia, si te concentrás, se te van los pensamientos existenciales y el miedo a la muerte y... Claro. Y también te limpiás y te ordenás por dentro, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, y ordenar afuera ordena adentro. Eso yo creo que es verdad. Sí, yo también lo creo, lo creo. Nos hace bien a todos estar haciéndolo nosotros mismos, en todo sentido, ¿no? Mirá, esta es la... Hablando de los brotes místicos, esta es la... Me acaban de entregar un libro, un libro que hicimos en Mecenazgo. Ah, qué lindo. Que se llama Exceso. Qué lindo. Viste qué... Exceso, que es... Esta tapa... Hay algo como... Esto lo... Voy a pintarle yo un... Como un infierno, así, ¿no? Mmm. Y... Ella que está... Esa cosa erótica, de placer, de... Como una pachamama maravillosa, y atrás... Este sería yo cuando... Cuando tomé la comunión, digamos, el pecado. Wow. Wow. Y ahí está. Qué buen libro. Lo acaban de... Lo acaban de... Lo acaban de... De entregar la imprenta. Muy bueno. Y ese cuándo va a estar disponible al público. Nada se sabe mucho, ¿no? No, claro. Nada se sabe. Nada se sabe. Sí. Es así. Bueno, está buena la producción pandémica tuya. La verdad que es muy lindo el acercamiento, pese a la distancia social, estar cerca de estas maneras, ¿no? Estos pingüinos. Creo que algo... Creo que en algo... Creo que en algo... Creo que en algo se acerca cuando... Cuando... Yo... Yo... Yo a veces escribo y... Y voy a fondo con ciertos procesos de intimidad, digamos. Después... Después a veces me arrepiento, lo quiero borrar, pero... ¿Por qué? Porque también... Me parece que para algo servimos los artistas. Los artistas como comunicadores emocionales, comunicadores sociales, comunicadores... Eh... 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 Viste... De repente... Un... Eh... Un texto donde yo hablo de mi miedo, y que me pongo a limpiar el baño con SIF, y se me va el miedo... Otra persona se siente como acompañada, digamos. Claro. Sí, 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 sí. Es lindo. Y este tipo de encuentros que yo tengo con artistas es justamente para... Para eso, ¿no? Para acompañarnos y estar en contacto, dejar entrar a nuestra casa la compañía de los artistas. Mirá. ¿Qué vas a hacer con todos estos programas? ¿Van a estar todos en...? Están todos en YouTube, eh... Y ahora los estoy pasando a un futuro libro. Para que... Ah, vas a desgrabar y vas a editar. Sí, todavía estoy pensando bien la forma, pero... Por lo pronto están todos en YouTube, y ahí quedarán para siempre. Cuando nuestros nietos nos pregunten cómo fue la cuarentena, los podremos mandar a... A ver YouTube si todavía sigue existiendo. Eh... Que vean cómo lo vivían los artistas. Bueno, creo que es un trabajo, un buen trabajo porque hiciste... ¿Cuántas entrevistas hiciste? Muchas. Esta es la número 60. Claro, cuando las cruces y las... Va a ser una investigación de qué pasa, ¿no? Claro. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con los... Artebá y la Feria de Arco y el Museo y la Galería y la... Y... Qué sé yo qué va a pasar, viste. Sí. Mi hijo tiene 23 años y tiene una tranquilidad que me asombra, viste. Porque yo a veces lo veo muy calmo. Sí. Los chicos me... Yo ya estoy a punto de retirarme al río a pintar acuarelas, a retirarme a pintar acuarelas al río. Claro, claro. Digamos. Entonces... Uy. ¿Qué pasó? Estoy más cerca del arpa que de la guitarra, se podría decir. Bueno. No sé. Bueno, por lo pronto ha sido muy lindo visitarte y te agradezco mucho este rato de encuentro y de charla. Y nos quedamos con esta imagen, si te parece. Sí, respirando. Respirando. Hay que respirar, sobre todo. Un beso enorme, Marcos, y muchas gracias. Gracias por... Un gusto que hayamos conversado así, de manera suelta, porque algunas cosas se fueron uniendo solas. Sí, es muy lindo. Muy lindo. Así que muchas gracias. Y te mando un abrazo. Gracias por... Te felicito por el proyecto. Gracias. Gracias, gracias. Un beso. Un beso grande. Chau, chau.